Ese día yo no sé por qué llegué atravesado Ok Y estaban Ricardo, Manolo, Daniel En la barra En la barra Y Chucho, ¿no? Chucho Y Chucho Y yo estaba en una mesa En el rincón Aislado Y un par de maestrines ¡Rico! ¡Baila! ¡Baila cangrejo! ¡Baila! ¡Baila cangrejo! ¡Baila cangrejo! Hasta que Maya Y yo porré la mesa Dije Ya me tienes hasta la mente Voy a rajar Me voy a ver como chapulín En los tres que estaban en la barra Ellos ¡Pimp! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y se armó una fiesta ya Todos contra todo Esa vez sí fue trifulca Trifulca Me lo desconté Pero ya no Calmao No sé qué Calmao El calmao Calmao Y ya tranquilos Y según él se mete de mediador ¡Ah! Yo me toco Bueno ¿Qué pasa? Y me hace uno de ellos No es que ¡A mí no me toques! ¡Wua! Nada más fue pretexto ¿Alguien se ha molestado Con su show? Sí Nos ha sacado Y teníamos Diez minutos de show Toda una cosa así Y se para un señor flaco Gana el micrófono Caballeros Esto no es apropiado Es una falta de respeto De lo que están haciendo Les voy a pedir que se retire Ya está bien Ya nos vamos Hola amigos de Yucarnales Hoy me encuentro En un nuevo podcast Y el día de hoy Tengo unos grandes invitados Como vieron En la miniatura Daniel Y Mario Mejor conocidos O más conocidos Como Tzereko Y Nohoch ¿Cómo están? El día de hoy Pues un poco gordos Hinchados Pero no Muy contentos Mi estimado La verdad que muy contentos De estar esta tarde Mañana Noche Pues según a la hora Que estén gustando esto Pero muy contentos De estar aquí contigo No El gusto es mío De tenerlos ya Sentados aquí En el podcast ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oiga Yo me enamoro rápido Yo me enamoro rápido Oigan Pues vamos a comenzar Así que por el principio De todo esto Yo creo que Son Unos personajes Que ubica Muchísima gente En Yucatán Pero muy pocos A lo mejor saben Cómo fue Los inicios De cada uno De ustedes ¿No? Vamos a ver Por ahí ¿En qué momento fue En que ustedes Empezaron En este medio De la comedia Y todo ese tema? Pues bueno De entrada Pues fue muy abismal Tanto lo de mi hermano Y lo mío O sea Pero diametralmente Abismal Yo desde muy Desde muy pequeño Sabía qué quería hacer Y sale Si no arranca Te lo empujo Este No es que Usted no se lo llama Porque yo escuché Así como que Ya empezó La novena Bueno Empezó a los voladores ¿Qué onda? No Empezaba A los ocho años El de edad Hice en mi primer Diálogo Una especie De pasacalle En la primaria Incluso pues además Representando a un personaje Muy clásico Del teatro regional Que es el policía O el policía De crucero Y de allá Hice algunas otras Intervenciones Incluso con Con Ricardo Hacíamos de extras En En el mesón De palanca Pero ya Que empecé A dedicarme De manera Profesional Fue A los Casi Diecisiete años Que ya fue Que empecé Ya en esta carrera Ya un poquitito más De treinta años En esto Pero desde toda la vida Siempre Eso es lo que yo quería hacer Lo mismo Siempre Siempre Se metía en todas las tomas En todas las escenas No yo no Yo no Yo juraba Y perjuraba Que nunca Me iba a dedicar A la actuación Hasta una semana Antes De mi debut Yo decía que no Que no Que no Que no Por azar es del destino Mi papá Después entendí Que era muy buen actor Porque fingió Muchas cosas Que le hacía falta Un personaje Que no tenía un actor Que por favor Le echara la mano Bla 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 Y me convenció Y es que Hice mi debut A los quince años Ya tiene un ratito Eso Y me gustó Realmente a mi Lo que me apasionaba Mucho Me sigue apasionando Es la música Yo estudiaba música En Bellas Artes Y quería Irme a algún conservatorio Fuera del país Para ser director De orquesta Pero pues las circunstancias Me llevaban a otras cosas Y aquí estamos El tema de caracteres ¿Son parecidos? Totalmente opuestos ¿O opuestos? ¿Cómo son cada uno De ustedes? Porque después de eso Les voy a preguntar Algo que yo me fijé En todo ese tema Investigando por allá ¿Pero cómo es cada uno De ustedes? ¿Como personaje O como persona? Como personas Es que luego Como que se invierten Cuando Cuando bajamos Del escenario Como que Nojot se vuelve Más sereco Y yo me vuelvo Más nojot ¿Sí? Sí O sea me vuelvo Más Más este Serio Más serio Yo sí soy serio Ya está grande Antisocial En el sentido De No porque O sea si nos sentamos Me encanta la plática Pero el gentío De repente Me abruma Y también soy Pues sí De viejito De toda la vida Siempre soy así De viejito Vestirme serio Mientras yo me vestía Con Buscaba puras camisas De color liso Ese se ponía Unas camisas Espantosas O sea de verdad No 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 Como si Cacarandoso Se las hubiera heredado O luego de repente Un tipo de Bob Marley Y así De colores O sea como africanas Tú más aseñorado No yo toda la vida De hermano Sí Totalmente Hermano mayor Que te dice que vayas a misa Todas esas cosas Y incluso Cuando de repente Tengo hasta el día de hoy Oportunidad de Ah que vamos a comer O a cenar Prácticamente son Cinco restaurantes A los que voy Y no me mueves de allá Y de repente ¿Por qué no vas a otros lugares? ¿Por qué no conoces? ¿Para qué? Si ya encontré uno Que hay lo que me gusta Que me atienden bien Y que está bien el precio Y todo Ya ¿Para qué? Luego Es que luego Hay muchas cosas Que sí soy muy vilioso Yo hay dos personajes Con los que me identifico Ok Voy a empezar Por lo más tibio El Quijote La mancha Por soñador De hecho Soy muy coleccionista De cosas del Quijote Y el Demonio de Tasmania Porque así soy O sea Habloteo Berreo O sea Soy un histérico En muchas cosas Sobre todo Con el trabajo Entonces cuando voy a un lugar En lo personal Yo no como Nada de picante No me gusta Y me repate el hígado Que me asienten En una salsa Y que pique Ok Y no te avisen ¿No? Ajá Aparte O a veces Hay menús Que ya viste Que traen ya algunos Como que Este platillo pica ¿No? Está marcado Pues pido uno De los que no tiene nada Y pica Entonces ese tipo de cosas Me molesta Ya estoy aquí Como viejito Y de este lado ¿Cómo eres? Yo soy súper light Súper light Tengo una paciencia Gigantesca Me siento Siento que soy bastante Amiguero Me gusta De repente salir Me gusta salir bastante Quizá ya no como antes O como hace 20 años Que era un poco distinto Porque ya O a los mismos lugares De antes No, claro Ya hasta los cerraron Y los digas Eran muy malos No, yo sí soy mucho más suelto ¿No? Mucho más suelto Y soy muy, 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 muy light De verdad muy light Les pregunto esto Porque digo Conozco a bastantes comediantes Son a lo mejor Muy, muy pocos Quienes trabajan en dúo Ya vimos como que Las diferencias de carácteres Que tienen ustedes ¿Cómo es? ¿Es más difícil trabajar en dúo? ¿O es más fácil Trabajar solos? Y en el caso de ustedes Siendo hermanos ¿Cómo lidian con los problemas Tanto personales Como en el escenario? Es súper complicado El simple hecho De trabajar con alguien Y que estés a la par Llámese un negocio Llámese un actor Lo que sea, ¿no? Pero que estén a la par Y que ya estés trabajando Con alguien más A partir de dos personas Ya es complicado, ¿no? Porque al final Cada cabeza es un mundo ¿No? Y siendo hermanos Doblemente Peor Porque Pues si nos hemos peleado Muy, muy fuerte Ah, mira En todos estos años Han sido pocos pleitos Muy fuertes Pero si ha habido pleitos Solo que al final Pues somos hermanos Claro Y trabajan juntos Trabajamos juntos Una de las Yo creo que De las Fórmulas Que nos funcionaron Es que Hace ya bastantes años Decidimos Deslindar responsabilidades Porque cuando empezamos Hace veintitantos años Como Sereco y Nohoch Ambos queríamos hacer todo ¿No? Ambos queríamos escribir Ambos queríamos Dirigir Queríamos hacer el negocio Y no funcionaba así Tema de egos Había puntos en los que chocábamos Fíjate que Ese también es otro punto Ahorita Ahorita tocamos el tema Ok, ok, ok Decidimos Deslindar responsabilidades Porque Mario me decía Mira A mí me choca el tema De los números Me choca el tema De las negociaciones Y yo le decía A mí me choca el tema De sentarme a escribir Inventar Hacer chistes No me gusta No es lo mío Entonces decidimos Que él se dedicara A ver toda la parte artística Y yo viera Toda la parte administrativa Y musical Alguien tenía que verlo El dinero Claro Alguien Y yo lo he explicado Todos estos años ¿Cómo le aplaude la gente? No necesita el dinero Claro No lo necesita Con los aplausos Los aplausos vive Entonces creo que Esa ha sido una de las fórmulas De que sigamos Trabajando juntos Hasta la fecha Y con una cordialidad tremenda Y el tema de los egos También ha sido una parte fundamental Porque Como te decía hace un rato Yo soy súper light A muchos compañeros Les he dicho esto Y muchos se sacan de onda Porque les digo Yo no soy artista Ustedes sí No, ¿cómo no vas a ser artista? No, yo no Ustedes sí son artistas Y los entiendo Y se enojan ¿No? ¿Qué es lo que pasa? El artista ¿Qué busca el artista? Busca la popularidad Busca el reconocimiento Busca el que le aplaudan Busca Ese protagonismo Ese protagonismo Y yo no lo tengo Ok A mí me da igual Si me anuncias Si no me anuncias Si me aplauden Si no me aplauden Si me reconocen No me importa Yo soy más empresario Más comerciante Siempre, toda la vida Y no tengo un solo problema Con los egos No me afecta en lo más mínimo Tan es así que Durante todos estos años Mucha gente nos conoce Como los serecos Ajá Y no me molesta O sea, no uno Sí Y mucho menos Cuando me portaba mal Porque cuando me portaba mal Que iba a esos lugares feos Ok Todo el mundo me decía ¿Qué pasó, sereco? ¡Hey! ¿Qué pasó? Y ya sabrá la pamita Ese sereco se porta re mal Ya le echaban la culpa Ya sabrá la pamita Yo no era Yo no era Y era gratis Siempre han dicho No, ese enojo es muy serio Claro Pero fíjate que eso es neta Porque incluso cuando Voy a empezar a escribir Alguna obra o algo Siempre parece que es de broma Pero así me dicen Mientras menos me escribas mejor Ah, ok O sea, sí Ok O sea, nunca ha habido ese tema De De protagonismo Al contrario Y eso Es algo que Que hemos logrado compaginar Porque En el escenario Eh Desafortunadamente Lo digo como Como es Porque pues es desafortunado Eh A veces el El papel del Del patiño Que es el que te va Poniendo la mesa Para como Como el mediocampista Normalmente a quien aplauden Al centro delantero El que metió el gol Pero si alguien no le pone Bien el pase Claro Nomás no va a meter ningún gol Y de verdad es que Nosotros con la simple mirada Nos hablamos en el escenario Nos entendemos Y Y Madre como 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 ese de guerras En el pacífico Tan Sí Como que si De sinergia Con sincronizado De verdad Conectado Totalmente Y Y Algo también Que No entro Tal cual Como patiño Porque además Soy muy malo Para hacerlo Eh Pero trato Hago mi esfuerzo Que cuando hacemos Los ish canloles Si Si eres observador El que resalta Es el personaje De él Entonces yo Sin problema Igual Guardo esa distancia Es lo que dicen Que no le cuesta Dice Es que Desde que le vas A la América Ya Te gusta el fútbol ¿Te gusta el fútbol? No ¿A qué equipo le vas? No No le voy a ningún equipo A México Cuando juega Al mundial Entonces siempre Le vas El que pierde Este Entonces te digo Y no No hay ningún problema O cuando está En el personaje Don Pancho El Calmao Calmao Y lo mismo Yo creo que Esa Pues ahora sí Que ese Entendimiento En el escenario Es Es importantísimo Porque muchas parejas Pues luego De repente Truenan por lo mismo ¿No? O sea de que Todos quieren ser los chistosos Ok Y se empiezan A arrebatar chistes O a quitarse chistes O no apoyarlos Entonces Y es muy feo eso Siempre hemos dicho Que Que es mejor Cuando haces un trabajo En equipo De hecho Era una de las cosas Que en algún momento Daniel y yo Pues no coincidíamos Con Con mi papá Porque ellos Traían una escuela De que era La cabeza Y hasta Don Héctor O Don Mario Y de ahí para abajo Y pues Y los demás Con personajes De árbol 1 Sombra que pasa Y Daniel y yo No estábamos de acuerdo Entonces cuando armamos La obra Veías que había Muy buenos papeles Dentro de los demás Actores Y mi papá No Oye Nosotros creemos Que es mejor Una obra Donde Se luzcan 10 Que donde solo Se luzca uno Pero pues cada quien Con su estilo Y sus métodos ¿No? ¿Tienen alguna anécdota Donde hayan Imagino que bastante Donde hayan Trepado al escenario Y estén Encabronados Uno con el otro Muchas Y como trabajan Y como resuelven eso Al final de cuentas Si muchas Tuvimos una gran fortuna Tener una gran gran escuela El teatro Héctor Herrera Aquel que estuvo En el centro De la ciudad En la 64 Fue una gran escuela Para muchos De los que pasamos Por ahí Llámese actores Músicos Cantantes Escenógrafos Utileros Etcétera Y esa escuela Algo que nos enseñó O que nos marcaba mucho Era el siempre ser Profesionales En lo que haces ¿No? Claro Entonces Hubo una ocasión Estábamos trabajando En un lugar Que se llamaba Ciudad Maya ¿No? ¿Les tocó? ¡Claro! Casi lo inauguramos ¡Claro! ¡Oye! ¡Qué padre! Y ese lugar Estaba muy padre Porque Los camerinos Estaban En una parte Como por abajo Donde está el círculo Donde estaba El cenote Había un cenote Ahí Y De los camerinos Habían hecho Como una especie De carpa Con unas escaleras Que daban al escenario O sea Tenías que subir Estaba chévere Bueno Sí, sí lo conozco 100% de ese lugar Ah, pues ahí está Sí, sí, sí Y un día La verdad No recuerdo Ni por qué Fue el pleito Pero fue un pleito Muy fuerte De que llegamos Hasta los golpes Tercera llamada Con ustedes Seré con nosotros Siempre hemos entrado Con una canción Y estaba la música Y en las escaleras Así que No No Me acuerdo Que trabajaba Con nosotros De asistente No, no Chavos Quítate Ya los anunciaron Ya van a show Y así Subimos las escaleras Salimos al escenario Trabajamos Como si nada Bajamos Y acabó Ya En serio Sí Y creo que hace Como que se bajen Las aguas Vuelve a cotorrear Y así Sí, digo No es fácil Porque la verdad De hecho Hay una anécdota Igual Estamos en Dante Y estamos haciendo Una obra Que se llama Este Es un monte Con Daco Con El difunto De Manolo Sí Daniel y yo Que fue un Excitazo Esa obra Y de repente Pues Teníamos A veces Cada quien llegaba Con su onda Y que de repente No, que wish A tu pantalón Y que no sé qué Y un día Que tampoco recuerdo Por qué Porque además Pues siempre fuimos De una relación De echar relajo Pero me empecé A pelear con Manolo Porque Manolo Agarraba y te decía Te voy a hacer Tu mordía de burro Que te Ajá Sí, sí, sí Pero o sea Dolía Entonces Como que No llegamos de buen humor Los dos Y nos agarramos Pero entonces Los que conozcan Dante En Ahí hay un camerino Un poco más grande Pero antes era una Cosita así Realmente Entonces ahí adentro Nos empezamos a Atundir los dos Atundir Y luego él se me fue encima Y yo le mordí la espalda Y no, no, no O sea Pero lo más chistoso Del caso Era que A unos centímetros De nosotros Estaba Daniel y Taco No, no estaban bien No estaban riendo Ok Y pap Eso fue en el intermedio Y ya no sé qué Cuando íbamos Y ya Pues la tercera llamada Y Y Y Manolo Somos profesionales ¿Verdad? No, pues sí Adelante Y entramos al escenario Y éramos El borracho Y el huiro Y esto En el bar Y faja Jugo Y no pasó nada Y listo Sí, ya sé Oigan Y cómo ha evolucionado Su comedia De sus inicios Acá ¿Recuerdan cómo fue El La primera vez que estuvieron Los dos juntos En el escenario? Y cómo han visto La evolución De su De su comedia Cómo ha trascendido Es impresionante A veces uno no se da cuenta Y me imagino que Le pasará a todos Los que están en este medio ¿No? Conforme vas avanzando Muchas veces No te das cuenta Lo que has avanzado Afortunadamente Tenemos bastante material En audio Y en video Y de repente Hemos puesto videos Y decimos Ah caray Qué malos éramos Qué terrible Está eso Hemos cambiado mucho Pero bueno A menos ya cantamos Un poco mejor O sea Sí, sí Sí se nota un cambio Sí se nota un cambio Y obviamente Recordamos Esa época Del teatro Herrera Que te digo Que fue una gran escuela Porque No era una Enseñanza muy ortodoxa Porque la época Que nos tocó a nosotros Eran unas mentadas De madre Y unos cagoteos Como no tienes idea ¿Por parte de quién? De El que estuviera de director Ya fuera Cholo Ok Ya fuera mi papá Ya fuera Lor Albert Toda la dinastía Aquellos que dirigían En aquella época Porque además La vieja escuela Sí, la vieja escuela Porque Sí tenías que tener Un respeto Ahí no era papá No era tío No, no Era señor Ok Sí, señor director Sí, señor Herrera Y acatabas órdenes Y era Te trataban terrible Claro A la larga Te acostumbras No, no O sea Ya te la dejaban ir A la larga Ya te la dejaban ir Y no te Ya te metía un gol Y ni cuenta te viste A la larga No, no, no ¿Qué pasó? No Con el paso del tiempo Te das cuenta Te das cuenta Que era el tipo De enseñanza Porque te estaban enseñando Una disciplina Te enseñaban un respeto Al escenario Al público Te enseñaban un respeto A tus personajes A tu libreto Que tenías que aprenderte Tus líneas Que no debías de salirte Cuando no Lo marcaban No hombre Te decían una cantidad De cosas Eres un bruto Idiota No sirves para esto Lárgate a vender Pepitas A la plaza Grande Literal Ahí tenías que tener Amor al arte Porque tampoco Vais a creer Que estaba muy bien Remunerado Terriblemente pagado Y además Con esas cagoteadas Tenías que gustarte mucho Pero con el paso del tiempo Te das cuenta Que era una enseñanza Que era la forma Que tenían O sea Nunca fue un tema Personal Sino que simplemente Era la Pues ahora sí Que la disciplina Rígida Que ellos habían recibido En su formación Y que pues Al paso del tiempo Vieron que daba resultados Y pues se mantenía Esa misma escuela Pero Pero sí Estaba 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 intenso O sea De verdad Sí estaba intenso Porque a veces Hasta entre dientes Te decían las cosas Pues tú estás chavo Estás empezando Imagínate que estás En el escenario Y estás Estúpido Idiota Ah ok Como cuando Te Cuando salías A la visita Y estabas ahí Tu mamá Exacto Exactamente Estás riendo Hasta que Vas a ver Sí La gente que te acueste Vas a ver Si te vas a ir No era eso Lo que iba Cabrón Exactamente Entonces sí Se ponía Se ponía rudo Pero pues La verdad es que Hoy Al paso del tiempo Y la distancia Pues de verdad Que valoro muchísimo Esa enseñanza Porque Hoy vemos Muchas cosas Que creo Que carecen De esa disciplina De ese De ese Respeto De esa Preparación Que tiene que tener Uno Todos los días Para poder Pues ofrecer Lo mejor Y creo que Parte de eso Es esa enseñanza Que tuvimos Ustedes creen Que el comediante Se hace O se O se nace ¿Qué opinan Ustedes al respecto? Mira Yo opino Que un comediante Sí puede nacer Pero también Se puede Hacer En esta carrera Y en cualquiera A la que te quieras Dedicar Siempre es importante Profesionalizarse Siempre es importante Estudiar Lo que sea Lo que quieras hacer Así que quieras Barrer Pues estudia Y profesionalízate Para barrer Lo mejor posible Y en esta carrera Sí es cierto Que se pueden hacer Porque de repente Hay natos Hay gente Que es nata Y Pasa algo curioso También En la Comedia Yo he conocido Muchos casos De gente Que es muy Chistosa Abajo de un escenario Y los subes A un escenario Y son malísimos Pero malísimos Entonces también Hay que Cuidar eso Porque no Y cada escenario Tiene su propia esencia La radio Los podcasts El teatro Los bares La televisión Cada uno Tiene su propia esencia Y hay que Saber Cómo llegarle La televisión Es muy fría El bar Es donde agarras La mayor rapidez Las tablas El callo El teatro Está padre Porque tienes Ese feedback Esa retroalimentación Del público En fin Son muchos factores Pero si es importante Prepararse Yo digo que si Que opinas Tu Yo creo que Prácticamente Estoy de acuerdo Siento que si es un actor Puede nacer y hacerse Pero Creo que cuando Nace y se hace Es mucho mejor Porque Hay gente que Por naturaleza Traen ya el don Traen la Biscómica Son chistosos Pero Mientras más Recursos Tengas Histriónicos Pues mejor Va a ser la calidad De tu trabajo En el escenario Pero si solo Te limitas A hacer una cara Chistosa Que Da risa A tus ocurrencias Pues va a llegar Un momento En que En que Eso tiene un tope Entonces Claro Eso hay que Prepararse Porque si no Pues luego Redundas en lo mismo O sea Eso es Infalible Que De repente Estás y Te haces De algún gag A diferencia Que hay ciertos Rolling gags O clichés O frases Que hacen Algunos actores Que pues ya La gente se los pide Y la fuerza Lo tienes que decir O hacer Como Pues en el caso Mi tío Héctor Que giraba sus ojos O alguna cosa Así Y acá Yo creo que Lo que dice Daniel Es una realidad O sea Siempre Hay que Prepararse Todavía hace Cinco años Precisamente Cinco años Y habíamos hecho Algunas vaciladas De Porque a mí En lo personal Me gusta mucho La ópera Y habíamos hecho Una parodia En ópera Porque a veces También Hay que tener Muy en claro Que una cosa Es lo que te gusta A ti Como persona Y otra cosa Es lo que le gusta A tu público A la gente Y sobre todo Que es segmento ¿No? Sí Entonces de repente Yo quería meter Ópera Y no No más No Entonces Y si te vas A canacín A hacerla Ya Pero pues ya Lo solucionamos Y hice una parodia De una De un área De ópera A raíz de eso Surge un proyecto Y nos metimos A estudiar Unos meses La técnica Ya más fuerte De Belcanto Con un maestro El tenor Miguel Mena Y yo le decía A Daniel De repente Habían ejercicios Que no nos salían O a mí no me salían Y me desesperaba O algunos ejercicios Que pues te sientes Un tarado O sea No es mala onda Pero imagínate Ahora vamos A la vocalización Y O sea Así como Niños chiquitos Estás jugando Entonces O de repente Ciertos ejercicios No me salían Y el maestro Miguel Mena Con una extraordinaria Paciencia Pero Entonces Te desesperaba Y le decía A Daniel Chispas 25 años De carrera En ese momento Ya Televisa Telemundo Y bla 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 Y aquí estoy haciendo Y que me estén Y que me estén Regañando ¿No? Qué necesidad Pero pues decíamos ¿No? Pues es que la necesidad De seguir avanzando ¿Y cuál fue el resultado De todo eso? Somos los únicos Comediantes regionales Que han cantado Como solistas Con la orquesta Y cámara De la ciudad Cantando áreas de ópera En italiano En italiano Los dos ¿Hablan italiano? ¿O solo cantan? Yo lo hablo mal Y lo canto peor Pero bueno No porque además Igual había que aprender La pronunciación Que es muy importante Y pues digo Y eso fue el resultado O sea Y eso son satisfacciones Que pues no Muchos tienen La fortuna De tenerla Ya veo Oye Cambiar un poquito Del tema Veo que su comedia Es dedicada A familiar Vaya Casi no utilizan insultos Siempre es doble sentido Eso viene también De las tablas Que les dieron Estaba prohibido También los que Le enseñaron a ustedes ¿O por qué nunca Se han dirigido Como que al tema De insultos Vaya Como hacen muchos Comediantes? Cuando empezamos En el teatro Pues siempre Ahí se manejaba Una comedia Familiar Familiar Regional Y fue Como lo aprendimos No es que estuviera Prohibido el insulto Pero simplemente No hacía falta ¿No? Después nos encaminamos En este rollo Y empezamos a hacer Comedia Así tal cual Como lo habíamos aprendido Familiar Familiar Sana Blanca En una ocasión Intentamos Como que dar El giro Hicimos un show Un poco distinto Un poco más fuerte Y la gente No lo aceptó Entonces dijimos A ver Espérate Creo que no es por aquí Y ya Nos seguimos Por este rubro De la comedia Sana Que la gente Que los ubica Si los ve insultando Si los ve como que Raros ahorita Que ya tienen Muchos años Eso Que a lo mejor Algún día Hacemos un show Especial Ya mentada ¿Cuál es la situación Que Que En lo Personal Yo Por ejemplo En Mi persona De repente Insulto Muchísimo Muchísimo Soy así Parece Pero Arrabalero Como buen Comunicólogo Saludos a mi hermana Y ese Pero Pero ¿Cuál es la situación Que cuando Siempre hay Esos Dimes Y directes Y bla 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 Que el tema El teatro regional Hay una Confusión Entre lo que es El teatro regional Y lo que es La comedia regional Que se hace en un bar Son dos cosas Muy diferentes Claro Y algunos Dicen de que No pues es que Ahora si habla la gente Y se tiene que Hablar con insultos Y como Como decían Las 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 chichino Ajá Y si él te viene Y se tira al pozo Te tiras al pozo Tú también No El teatro regional Simplemente Su objetivo Su fin Es fortalecer Pues todos los eslabones De la idiosincrasia Cultural Del estado Entonces Pues con el debido Respeto Pero pues para mi Las mentadas de madre O vulgaridades Pues no No me dan nada De A la cultura No la fortalecen En lo más mínimo Al contrario La van Para mi denigrando La van La van haciendo De una calidad Pues lingüística Más baja Para mi Y Que además También hay cosas Que a veces La gente Algunos compañeros No lo toman A bien Y nunca Ha sido un comentario A mal Pero pues es lo que Pensamos Y no solo nosotros O sea El insulto La grosería O la procacidad Pues es un Recurso barato O una falta De recursos Para poder hacer Otro tipo De comedia O a lo mejor También es un tema Comercial Si tú como Comediante Ves que los insultos El tener ese estilo Te genera trabajo Pues está bien Es respetable No es respetable Lo que Lo que está Canijo Es que muchos De ellos Se ofenden Cuando les dicen Es que eres muy Grosero en el escenario No No es que este Es como que digas Oye no Polo Polo Era el El comediante Más infantil De México Digo lo que es Es así de simple O sea no No pasa nada Y muestra De ello De que Daniel Y yo siempre Hemos procurado Buscarle algo Que no sea una salida Fácil Y muestra De ello Son los Iscan Loles Por ejemplo Si tú te fijas Cuando Cuando hicimos Estos personajes Que ya tienen Casi 25 años Decíamos Pues que es lo clásico Ah Los mariposos Mariconcha O un juego De Albur Con doble sentido Pero no No queríamos usar Algo Común No queríamos Tener un distintivo Muy distinto Y en una ocasión Leyendo Me topo Con una 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 narrativa Donde hablaban De Brillosa Y coqueta Cual flor De Iscan Lole Y hay una foto Una foto De una flor De Iscan Lole Porque es una flor Yucateca Amarilla Que tú ves A la flor Amarilla Así coquetísima Y dije Que coqueta A los Iscan Loles Y de hecho Empiezan a llamarse Los Iscan Loles Y así eran Los Iscan Loles Y los Las Las Digamos que las frases De que pasó chava Que pasó nena Porque Pues tengo Muchos amigos De la De la comunidad Que incluso Pues mi esposa Está en el ballet Del gobierno Y allá Ellos mismos Nos pasaban Las frases Porque siempre Que llegaban Que Cuero ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó chava? Entonces de ahí Empezamos a usar Las frases Cosa que fue Muy simpático En una entrevista Ya con un éxito Enorme De los Iscan Loles Nos dicen Ay que padre Oye ¿Y cuál es el nombre De cada Iscan Lole? Y no tenía nombres Claro Entonces ahí Al vuelo Como me acordé Los saludos Ah pues uno Es chava nena Y otro es chava cana Jala vaya Y así Y ahí se quedó Y hoy Pues yescan Lole Es una connotación De americanista ¿No? O sea Americanista Obvio Alguna ocasión ¿Alguien se ha molestado Con su show? Que digan No ya no quiero ver a ellos Que estén en un restaurante En un bar Ah si Nos han sacado Ah si Nos podrían contar Un poquito de eso Si Fue en el El programa estaba Tendría Un año Año y medio Estaba en los cuernos De la luna Era un fenómeno En ese momento El programa Y nos contratan Para un 12 de diciembre Ya ni existen Omega Que eran los rollos Fotográficos Si Ahí en la 66 Y nos dicen Oye nada más que quieren Un show Este Blanco Sin problema O sea realmente no 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 tenemos Este Un show grosero Y empezamos el show Pero haz de cuenta Que era una Como un estacionamiento Del lugar Y estaba Habrían Osea Ochocientas personas Mil personas Trabajadores de allá Y cuando entramos Y Guau Hacía el escándalo Que la gente contenta Y teníamos Diez minutos De show Una cosa así Y se para Un señor Flaco Caballeros Esto no es Apropiado Es una falta De respeto De lo que están Haciendo Les voy a pedir Que se retire En serio El dueño El dueño Si pero Atrás de nosotros Estaba la La figura De la No de la virgen Ah Era como una novena De la virgen de Guadalupe Ok Pero no habíamos dicho Ninguna grosería Ni nada Pero el señor Obviamente Ya mucho más grande Le pareció O no apropiado Entonces yo agarré Y ya sabes Yo le contesté Le digo Pues está usted Muy equivocado Disculpenme usted Pero no le hemos faltado El respeto a nadie Si por una situación Usted no está de acuerdo O no considera Que un espectáculo De comedia Sin groserías O familiar Como el que estamos haciendo No es adoga al evento Pues eso ya es problema De usted Pero que quede claro No le hemos faltado El respeto A nadie Y está bien Ya nos vamos De peores lugares Pero luego Imagínate Salir y atravesar El pasillo De todas esas mil personas El silencio incómodo Porque toda la gente Así como que La gente lo estaba disfrutando Estaban molestos Pero quien le dice algo Al dueño Le decía Me sentía yo así como Que difícil ¿Les pagaron? Si Si Obviamente Siempre por Adela Como la micha Por Adela Esto como lo tomaste A mi me vale Mejor le pagaron Yo ya había cobrado Diez minutos Dale No y nos ha pasado de todo Hace algunos años Igual Bastantes años Hacíamos Giras Con una empresa cervecera Ajá Teníamos exclusividad Y nos llevaban A todas las ferias Cantinas Etcétera Fuimos a trabajar A Zúquilá Ok Zúquilá Si lo conozco Y En una cantinita ¿No? Y de repente había ahí No sé Treinta parroquianos Mamándose Y nosotros Con nuestro show Yo siempre Siempre soy muy Observador Y voy midiendo Los públicos Y Que es lo que pasa Alrededor Él se distrae mucho Él tiene que concentrarse Y de repente Veo que un fulano Empieza así como Que a dar la vuelta Entonces Clásicas Sillitas de madera Aplegables Ok Empieza a dar la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Lo estoy midiendo 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 Él es su rollo Y de repente Se para atrás De ese eco Y la silla ¿En serio? Tuve que meter Mi mano así Yo no Cuando veo Sus brazos De Daniel Así como Que pedo No mueve Oye Los tutis Sí Usted es igual Sí 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 Fuimos así En serio En alguna ocasión Igual en Ticimin Pues esas ferias Hace que cuentes ¿Por qué reaccionó El señor así? Por una No Es que hacíamos Es que hacíamos Unas rutinas Y estamos hablando De hace casi Treinta años Pero hoy Mucha gente Dice que son Los que la crearon ¿No? Hacíamos Lo clásico La La combinación De lo antiguo Y lo moderno Que era mejor Y yo decía Una parte De las canciones Donde decía Antiguamente Por ejemplo Cómo le cantabas A una Para enamorar A una morena Conocí a una linda Morenita Y la quise mucho Pero eran pedacitos Ajá En cambio Ahora los jóvenes Cómo le cantan Conozco a una negra Que las afloja Que las afloja Pero entonces Como que Cuando empecé a cantar La cumbia El borrachito Se puso a bailar Ok Pero era un pedacito Y ya me iba otra cosa Ah morcito Entonces como no Seguí cantando Eso le molestó Ok Y la ETCB No La ETCB Fue épica Eran esas ferias Bueno hasta la fecha Son ferias muy largas 15 días Y pues nos aventábamos Los 15 días Íbamos de carpas Y bares Y esto Y un día llegamos A trabajar a un bar Donde había una alfombra Preciosa a la entrada Alfombra humana Borrachos tirados Bicicletas Y bueno Y en esa ocasión Nos pusieron Un practicable De tarima Que es una tarima Muy bajita Chiquita 30 centímetros Ok Y ahí andábamos Pues tienes que sacar La chama Los borrachos Que aquí Que allá Y de repente Había uno Que se acercó Y le agarra su soga Hacer eco De su pantalón Me dice Jálalo Le digo No Jálalo Pero jala Y se va De boca Y bueno Si que vive Y de repente Yo veo que ese mismo Borrachito Empieza a dar la vuelta Y me iba a jalar Mi palacate Ok Yo soy muy paciente De verdad soy muy paciente Ok Pero si me agarras así En los dos segundos Puede haber problemas Entonces cuando hace así Para agarrar mi palacate Le meto una patada Y con el par gatas Niño No ¿Para qué quieres? Armo la fiesta Si también No Si 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 Igual acá Hubo uno Que igual Desbaratamos El 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 bar El patio Esa si es una aventura El que está acá Por la Carranza Igual Hubieron varias Que igual En una ocasión Estaba Igual El difunto Manolo Ricardo Y en lo que era La cantina Ahí pues a veces Esperabas A que te tocara Pero ese día Yo no sé Por qué llegué Atravesado Ok Y estaban Ricardo Manolo Daniel En la barra En la barra Y Chucho ¿No? Chucho Y Chucho Y yo estaba en una mesa En el rincón Aislado En mi onda Y un par de maestrines ¡Chucho! ¡Baila! ¡Baila cangrejo! ¡Baila! ¡Baila cangrejo! ¡Baila cangrejo! Hasta que Nada más Fue muy simpático Porque te digo Yo estaba en el rincón Y yo aporreé la mesa Dije Ya me tienes hasta la mente Te voy a rajar Como chapulines Los tres que estaban En la barra Y ellos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y se armó una fiesta Ya Todos contra todos Esa vez sí fue trifulca Trifulca Porque ya Supuestamente Yo ya me le fui encima A este cuate Me lo desconté Pero ya no Calmao No sé qué Calmao El calmao Calmao Y ya tranquilos Y según él Se mete de mediador Yo le meto Bueno ¿Qué pasa? Y me hace uno de ellos No es que A mí no me toques Nada más fue pretexto Estuvo bueno Los jóvenes no sabíamos Lo que hacíamos Yo creo que nos puede Llevar bastante tiempo No tú Tú te puedes llevar Todo lo que quieras Pasando a otro tema Eh Viendo ahí en las redes sociales Yo escuché una anécdota Vamos a hablar de sus sinillos En la televisión Y una empresa Una empresa llamada Zips Le cerró las puertas A ustedes No, no Cerró las puertas Bueno Amablemente que no Amablemente que no De hecho Ni sé si viva La señora Doña Cristina Cantillo Va para usted Con todo cariño Oye ¿Cómo fue? A ver El llegar Por primera vez A la televisión Los inicios Del programa De las aventuras De Cereco y Nohochi Igual cuéntanos un poquito De eso A ver ¿Qué tan difícil fue? ¿Y cómo ha sido Todo este proceso? Pues Lo que pasa Es que cuando fuimos A Grupo Zips Y nos atiende Amablemente Doña Cristina Cantillo Que no De verdad fue amable Fue amable La neta Que era creo que La directora De producción O comercialización O no recuerdo Qué cargo tenía La señora Y le llevamos Nuestra carpeta de producción Y le gustó El proyecto Y de hecho El proyecto Se iba a llamar El Baxamiz Ni siquiera Las aventuras De Cereco Nohochi Que es Como jugar Con el gato Pero pues Le damos la connotación De agasajo En el Baxamiz Y le gustó mucho Pero nosotros dijimos Pero queremos Nosotros ser productores Y ese fue el problema Dicen No Imposible En Grupo Zips No En ese momento No sé Ahora No aceptamos Producciones externas Ok Pues no Pues no Vaya bien Y ya Y de allá Pues surge Que Tengo una entrevista Con Sale Avilés Tenía un programa Que se llamaba Sin Remedio En el medio En Grupo Rivas Y de ahí Este Nos cita Don Luis Alberto Rivas Aguilar A platicar Que por qué no Hacíamos un programa De radio Ah pues adelante Fíjense que tenemos Este proyecto Y dice Por qué no lo llevan A la radio Adelante Cómo se va a llamar El Bashamish Que no sé qué Y él Saca cuenta Que 50 años Atrás En ese momento Ya había No Mis ancestros Mi tío Mi bisabuelo Sakuja Mario Y mi tío bisabuelo Cheto Papá Habían hecho allá Las aventuras De Citrillo Y Huachahuech Entonces como un tema Cíclico Después de 50 años Regresan Pero ahorita son Las aventuras De Sereco Y de ahí fue Que salió el nombre Ya Y la primera vez En televisión ¿Cómo fue? Muy buena Muy muy buena Saludos al licenciado Gaspar Sí Cómo no Agradecimiento A ver Al licenciado Gaspar Ya no sé si le están Dando el agradecimiento No De hecho somos Muy amigos Era el director Del canal Ok Yo lo Lo vamos a ver Y decimos Licenciado Tenemos este proyecto Bla 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 La carpeta de producción Porque cuando eso Mario No me acuerdo Si ya habías terminado O estabas por terminar La carrera Entonces Hizo un guion técnico Y ya sabes Ok Le encantó Que no entendían Le encantó Al licenciado Gaspar Y nos dice No está re padre Chavos Y nosotros Sí pero Nosotros vamos a ser Productores independientes Nosotros con la idea De tener El control Del contenido Y que no te Marcaran línea Etcétera Pero para que la gente Sepa De la radio Brincaron a raíz del éxito A la televisión Ok Si en la radio Decidimos Terminar el proyecto Después de un año Porque De verdad Estábamos agotados Ok En la radio Fue de lunes a viernes Era de lunes a viernes De doce a una De la tarde Todos los días Estar creando Un sketch Distinto Ok Secciones Entonces Decidimos parar Un mes Y al mes Ya estábamos En la televisión Claro que Ahí era un día A la semana Le encanta el proyecto Al licenciado Gaspar Le dijimos Queremos ser Productores independientes Ah perfecto Adelante Llamó en ese entonces A su Director de ventas Que era Don Manuel Mena Dice Manuelito Aquí están los muchachos Herrera Que van a meter Su proyecto Van a pagar ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta la hora? Me acuerdo Tanto Perfecto Vamos a hacer una cosa Licenciado Le damos chance Un mes Un mes Para que esto vaya Agarrando la jugada Y al mes Ya tengo unos patrocinadores Más o menos Apalabrados Mentira Ya al mes Empezamos a poquinar Bueno dale Va Primer mes Nos citan Bueno que pasó Muchachos Hace un mes Licenciado Deme un mes más Un mes más Para que miren Ya ya Estás cuajando A lo mejor Hasta le pagamos El año completo Bueno Va Si te acuerdas Un mes más Un mes más Y tú Bueno Así lo estuvimos Toreando Ajá Como Cuatro meses Ok Y como al cuarto Quinto mes La verdad es que el programa Despegó Despegó Tremendamente Todavía no teníamos Patrocinadores Pero ya era un éxito Ya no veía mucha gente No era un fenómeno Y nos cita El licenciado Gaspar Ya no me debe No puede ser posible O sea cinco meses Y ya me torearon mucho Ustedes son peor Que su papá Y le dice Bueno licenciado Pues entendemos Si nos quieres sacar Entendemos Si si no tienen nada De brutos ustedes Como los voy a sacar Si es un éxito El programa Si no hay la gente encima Entonces yo le dije Bueno vamos a una cosa Le dice Vamos a renegociar Que renegociar No me han pagado nada Vamos a hacer una coproducción Ustedes comercializan una parte Nosotros Ah perfecto Y así se quedó Y ya empezaron A caer los patrocinios Y la verdad es que Aprovechamos Para mandarle De verdad Todo el cariño Respeto y admiración Al licenciado Gaspar Gómez Chacón Porque Estamos seguros Que nosotros Como chamacos Que lo estamos toreando Y todo Pero realmente Yo creo que fue más Un apoyo Al producto yucateco Algo que se estaba haciendo Creyó en usted Creyó Creyó plenamente En nuestro trabajo Creyó en el proyecto Y que pues la verdad Que desde el primer día Pues le hemos metido Muchas ganas A esto Bueno Verbo y gracia Tiene mucho tiempo Que no se Se hacían jaranas Y el programa Tiene una jarana propia Que es Es nueva O sea no Ni siquiera fue una parodia De otra jarana No es una jarana nueva Es de letra y música De César Marrufo El de los juglares Y la orquestación La hizo En paz descanse El maestro Carlos Carlos Y pues obviamente Ese primer programa En el primer programa Ahí sucede Lo de la pañoleta Fue incidental Realmente De hecho Nosotros Ya los habíamos empezado A hacer los Ixcanloles En la radio Y cuando Hicimos un show Que se llamó De Broadway A Tixcocó Entonces salíamos Como que de traje Y Que onda Esa sería Más fufada Siempre Y al final Terminábamos Como Ixcanloles Y Ahí es cuando Toman forma Los personajes Nos mandamos Hacer las camisas Floreadas El pantalón blanco Pero no existía La pañoleta Ok Entonces en el primer programa Como comprenderás En vivo Vámonos un corte Ya regresamos No había ni un patrocinador O sea No hay tiempo De nada Ok Ya Entonces Entonces Obviamente Cuando nos vamos Al corte Daniel Para Ixcanloles Pues se quita Nada más La filipina Se ponía La camisa Rosada Y pues ya Se acaso Colorete Que ya De hecho Casi ya Nos ponemos Y Se va El cambio Y dice Chin No me quité El paliacate Ahí el paliacate De Nohoch Donde lo pongo Donde lo pongo Me dice O me lo pongo acá Me hace él jugando Y se veía muy chistoso Y él que Igual De verdad le vale Sorbete Ah pues voy a salir así Ok Y hoy por hoy Es el distintivo De los Ixcanloles Se formó así El personaje Sin querer Si hubo una época Que Pues iba mucha gente Al estudio Cuando era en vivo Y los chavos Llevaban sus Sus paliacates Para Para la hora Que salían los Ixcanloles Todo el mundo Se ponía su paliacate Ahora yo quiero Preguntarle Bueno En este caso A Tzereko Cómo surge El baile del mondongo Igual Incidental ¿Qué pasó ahí? Salíamos mucho Enfrente De Del súper Que está A un costado del canal Hubo un café Muy famoso Donde te rellenaban El café Siete pesos Costaba Ah mira Entonces obviamente Nos íbamos Manolo Daniel Y yo Que cuando eso Dábamos serenatas Escribíamos canciones Y nos las pasamos Ahí de fanfarrones Porque realmente Ni dinero Teníamos Cuando había Un poquitito Pedíamos el consomé Ok Pero normalmente Nos tomamos Seiscientos cafés Allá Y cuando de repente Pues como primos O amigos Siempre haces Como que códigos De para Para Pues ahora sí Que comunicarte Que no se den cuenta Y cuando entraba Alguna chava Pues así De buen ver Pues no te vas a ver Así muy Muy guarro Muy albañil Muy naco De No 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 Entonces de repente Cualquiera No decía Llegó José Es José José Ah no 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 Hay que aplicar Ah no 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 es José No Y cuando de repente Entraba Y cuando de repente Entraba Alguien más Así de nuestro calibre O más choncho Decíamos Más Se me antoja Un mondongo Más Sí pero con doble Toalla Gelatina Ah yo creo que sería Triple ración O sea según el calibre ¿No? Y te digo que fue El programa empieza El 5 de marzo Y habrá sido hasta Por ahí de Junio Algo así No me acuerdo Que un día Yo toda la vida Desde que empezamos Hago muchos bailes Bailé el gallinazo De hecho hay un video En Ishmaquil Estoy bailando gallinazo Con Mario Besares Ah Y una serie de cosas Y Empiezan a tocar Esta Esta canción Por Carlos Por Charles Y me pongo A bailar Como medio Aerosex El trópico Los pasitos Y realmente Daniel Por fastidiarme Me empieza Zumba Mueve el mondongo Tremendo mondongo Pero por la La relación Que nosotros Le damos Por la gordura Ok Pero Y se quedó Se quedó Se quedó Y hasta el día De hoy Tengo que bailarlo Cada vez que hago show Si Ya nada más Lo fuimos limpiando Hicimos un pequeño jingle Y se quedó Con una letra Muy básica Y ya Ok Ahora ustedes Han dedicado A la radio Ha hecho comedia En bar Restaurantes Teatro En qué momento Qué pasó En que brincan A las redes sociales Cómo fue Ese Esa transición Diferente De adaptarse Ahora así Que a lo que Se estaba consumiendo Creo que En pandemia Y todo ese rollo Qué fue lo que Que les llevó Hasta en redes Sí No, no, no Nos han tocado Varios Cambios importantes En nuestra carrera artística Pasar del teatro A la radio No fue fácil Pasar de la radio A la televisión Y de la televisión A las redes sociales Fíjate qué pasó Que Siempre hemos sido Bastante objetivos Con nuestro trabajo Con lo que hacemos Tratamos de tener Los pies en la tierra Y Y ver un poquito Más allá De nuestras narices Nunca Nunca nos hemos sentido Que ya llegamos A la meta Porque O que ya llegamos A lo más alto Porque Cuando llegas a lo más alto Lo que sigue Pues es bajar Y siempre nos Autoanalizamos Entonces llegó un punto En que pasaron Varios años En el que El trabajo Empezó a mermar De repente Hacíamos Algunos eventos Y ya no eran tantos Y nos dimos cuenta De que nuestro público Pues ya era grande Y había crecido Con nosotros Entonces Esos chavitos Que nos seguían En el 2001 2002 2003 Pues ya eran padres De familia Entonces Si se acordaban De Chereco y Nohoch Pero ya nuestro público Estaba quedando viejo Entonces Esas nuevas generaciones Ya no conocían A Chereco y Nohoch No sabían Quién era Chereco y Nohoch Y empezamos A darnos cuenta Que el canal De comunicación Importante Pues eran las redes sociales Nosotros Abrimos la página De Facebook De Chereco y Nohoch En el 2011 Pero realmente La abrimos Por Por trámite Ajá Por trámite Pero no hacíamos nada Y dijimos No pues sabes que Creo que por ahí Está el canal Creo que tenemos Que aprovechar Esas plataformas Que existen ¿En qué año fue? Eso fue en el 2020 20 19 19 Finales de 2019 Principios del 20 Entonces imagínate Pasó un Un lapso Sí Bastante Grande ¿no? Entonces Igual siempre hemos sido Muy objetivos Dijimos bueno Ok Vamos a meterle A las redes sociales Pero nosotros No sabemos Nada de redes sociales ¿Qué hacemos? Hay que buscar Quien sabe Y quien quiera Pues echarnos la mano O ayudarnos Y aplicaban la misma De Cipse Exacto Entonces dijimos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y pues bueno En ese entonces Estaban muy fuertes Los voxtuberos ¿no? Fernando Salvador Creo que todavía Estaba con Cipse Cipse O estaban ya En esa transición De hecho lo vimos En la vitrina Ahí es donde Los vimos Ah sí ¿Cuándo estaban? La vitrina No Vitrina Con melo Y todo Bárbara Le hablamos a Fernando Y él Pues encantado de la vida Y dijimos Bueno va Cuando platicamos con él Le dijimos Mira Fer Confiamos en ti plenamente Lo que tú nos digas Eso vamos a hacer Y él así como que en serio Sí, sí va Primer día de grabación Primer video Nos dice Bueno Ya preparamos Sí, ya tenemos listo Todo Ok Veníamos de televisión Acostumbrados a cámaras Enormes A tener un Por lo menos un guión Técnico Básico de ¿Qué tomaba aquí? Ok Picada Contrapicada Medium Bla, 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 bla ¿no? Y vemos llegar a Fercho Con una cámara de fotos Y nos miramos a ver así como que Neta Pero bueno Dijimos Ok, ok, ok Nos estamos Estamos confiando Ok, vamos a grabar ¿Ya? Sí, sí, ya ¿Nada? Viene Y empieza el diálogo Sí, sí, sí Y nosotros así como que Es que Porquería es esa No sé ¿Por qué está haciendo eso? Ya estás acostumbrado A producciones más grandes Claro ¿Y en qué momento Caí en esto? Y que para nosotros Eso era un camarazo Sí, sí, sí Era un error Y sí, efectivamente En televisión es un error Pero eso era lo que Funcionaba en redes Hasta Bueno, confiamos tanto Y dijimos Bueno, va, 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 va Y empezamos a A entender Cómo funcionaban Las redes sociales Y es por eso Que dimos ese brinco ¿No? O sea, dimos el brinco Porque Era sí o sí En este negocio Pues tú lo sabes Esto es Tienes que Irte renovando Todos los días Constantemente Porque si no Te quedas atrás Vienen Veinte mil Atrás de ti Que hacen lo mismo Igual o mejor O peor Pero ahí están Y que sin duda alguna De verdad que sí Nos ayudó muchísimo Y fue esa muestra De lo que te digo Que a veces Él decía Fer Que le costaba Un poco de trabajo A veces Porque pues Lo mismo Igual él nos vio De chamaco Y de repente Pues es mucho más joven Que nosotros Y que nosotros Adelante O sea Ahora sí que Con esa disciplina ¿No? De que Estamos disciplinados Dinos cómo Qué hay que hacer Cómo 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 hay que hacerlo Y la verdad Es que sí nos ha ayudado Muchísimo Hasta el día de hoy Es nuestro productor En las cosas que hacemos En redes Mi señora Y su señora También Y su tierno Pero Pero la verdad Es que es un mundo Muy Muy diferente Muy 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 extraño Pero muy padre Y sobre todo Cuando ves que hay gente Que lo hace Muy profesional Como pues La verdad es que Ahorita llegamos De un estudio Padrísimo Muy bien Un buen equipo Gente trabajando Técnicos Comiendo galletas Pero todo muy bien No, no La verdad Y mi casa Está bien Está bien No, es que Está viendo otra cosa Está viendo videos De 15 años Entonces este Pero no La verdad es que Está padre Porque lo único Que te da las redes Es que Tienes esa facilidad De poderlo hacer Tan sencillo O tan bien producido Y eso es Lo que a veces Marca la diferencia Y mira La encontré Porque además Guardo Siete millones De e-mails De fotos ¿Cuál fue? Es la única foto Que hay De ese evento Y velo Veanlo No tiene la pañoleta Es la única foto Que hay De eso Véalo Véalo ahí ¿Se ve? De verdad Esta foto fue Cuando O sea que El 2000 Son los iscanloles Son los iscanloles Antes de que Antes de que Pese la tele Para que lo vean Así se veían Y estaban muy maquillados También aparte ¿Quieren maquillar a ustedes? Ustedes Sí Qué horrible Lo que pasa es que También Igual Pues son las cosas Que No qué horrible Tu maquillaje Rufino Rufino Del tío Salín No manches Siempre se ha maquillado Espantosamente La neta Pero Pues igual Veníamos de teatro Es que Es lo que te digo Son las cosas chéveres Que tienes que aprender Claro En teatro Tienes que Exagerar un poco más El maquillaje Porque Pues las luces Literalmente Te comen El maquillaje Entonces no puede salir Tan a cara limpia Y de repente Esto pues es en un bar Pero pues te acostumbras Sabes A cierto maquillaje Y si ya en un bar Pues si estás así Como El plasto Pero de por sí Siempre así ha sido Esos maquillajes Horrorosos Ya Ya para ir culminando Este podcast Quisiera preguntarles Rápidamente ¿Qué es lo que piensan De las nuevas generaciones Que están en redes sociales Que hacen comedia O que intentan hacer comedia La comedia que se muestra A través de redes sociales Tipo Sketch y todo ¿Ustedes qué piensan al respecto? A mí me parece muy bien A mí me encanta Que Que existan Una diversidad De expresiones Artísticas De comedia Últimamente Hemos visto que surgen Una cantidad De personajes Impresionantes Y Hay un punto Bien importante ¿No? Creo que El decir No pues eso está bien O está mal Pues ya le corresponde A la gente ¿No? Le corresponde al público Y si la gente Está consumiendo Esos materiales Pues que bien Que bueno ¿No? En este Relajo En este cotorreo Yo Tengo la certeza De que hay público Para todos Para todos Sale el sol Me encanta Que cada vez Que cada vez haya más Comediantes Que cada vez haya más gente Pues que el vez Que le echa ganas Lo más importante En lo que quieran Dedicarse Yo creo que es la constancia La disciplina Y que no quiten Y que no quiten el dedo El renglón Porque al final Háganlo 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 Atrévanse No importa Aunque Los critiquen Porque siempre Va a existir El hater El hater Y los grandes Genios Y gurús Que dicen No Eso está muy mal No Eso no es así No Hombre Que se atrevan Y que lo hagan No pasa nada Porque al final Echando a perder Se aprende ¿No? Y con esa constancia Y disciplina Uno se va forjando Y vas limpiando Tu camino A mí me encanta Me encanta Que hay un montón De esos Y que cuando llegas A una cierta edad Como nosotros No como tú No Te das cuenta De que dices Pues si valió la pena Porque también A nosotros En un principio Hacíamos cosas Muy innovadoras Pero extrañas Para muchos Que hacían Otro tipo de teatro Y nos decían ¿Qué es eso? Que no sé qué Porque también tuvimos Nuestro hate De esa época Me acuerdo Que una de las primeras Cosas que hicimos Raras Tenía muy poquito El programa Y cuando salió La película El Titanic Ok Hicimos la parodia Hicimos el Titana Pero ¿Qué fue lo Simpático? Que hicimos Una combinación De escenas De la película Con escenas Que actuamos Perdóname Yo Era un poquito Enfermito Es que estuve En lo nublado El tiempo Transcurrido Ya estás grande Y este Entonces Y lo chévere Es que Ese sketch Hicimos una combinación De imágenes Entonces para Para que tengan Cierta coherencia Todo fue hecho En sepia En plano sepia Entonces Imagínate Proyectar esa parodia En el teatro Manzanero Hace Veintitantos años O sea Y la gente Y la gente Y la gente decía Que onda Con estos locos Imagínate En vez de los Los violinistas Del Titanic Era colitos La charanga La charanga Entonces Y si nos atrevimos A hacer muchas cosas Que hoy Pues obviamente Ves al tiempo Y la distancia De la ventana Que dices Pues vale la pena Lo único Es que si Me fascina Ver Que cada vez Hay más comediantes Que cada vez Hay más gente Que Que le gusta Que le atrae Que lo quiere hacer Pero que nunca Pierdan La pasión Y el profesionalismo Que no lo hagan Por querer ser famosos O sea Desde mi punto de vista Porque Eso es Hoy en día Te puedes poner famoso Por cualquier cosa Positiva o negativa Ahora sí Y aquí es Es que Literalmente Le tengan Pasión Dedicación Respeto A su trabajo Sobre todo Y que se preparen Que estudien Que lean Un poquito Correcto Y ahora Cuanto tiempo Se ven trabajando O dando shows Y que viene Para hacer Eco y Nohoj Próximamente Guay Guay Buena pregunta Le cuanto tiempo Porque Hay muchos Actores Sobre todo Los de la vieja guardia Y que creo que Ya estamos de ese lado Que dicen O a medio paso Que dicen No a mi me encantaría Morirme En el escenario No a mi no Ok La verdad a mi no Claro Mi onda es otra Yo sería feliz Estando detrás De Detrás de la escena Detrás de la cámara Pero bueno No sé cuánto tiempo Más Le queda A Cereco Y Nohoj Yo creo que Le queda un buen rato Para exprimirle Para que sigan Aplaudiendo A Cereco Y yo siga ganando Dinero Es que si está Equitativo Y que vienen Vienen muchas cosas Siempre se nos ocurren Locuras nuevas Cada vez que se acerca El festejo El aniversario Del programa de televisión Pues se nos ocurren Una cantidad De tonterías Y seguramente Habrá algo nuevo Por ahí Para el próximo año Una vez que se asienten Las nuevas administraciones ¿De qué estamos hablando? Sí Política ¿no? Sí claro No Espérate De los nuevos pagos De los padrinos Con el precio Claro Para hacer Más cosas de teatro Para hacer más cosas Que te digo El año pasado Y este último año y medio Fue muy provechoso Logramos que se instituyera El día del teatro regional Se logró Que se haga El primer festival Del teatro regional Ya se hizo Una segunda edición Logramos que El congreso Es un decreto Que viene desde la UNESCO Y que es muy importante Ya por decreto El gobierno del estado A través del congreso Ya el teatro regional Es patrimonio intangible De la cultura Entonces hemos estado Haciendo una serie De actividades Muy importantes En pro de De seguir manteniendo El teatro regional Y pues a seguirle Chambeando Porque es algo Que nos apasiona Queremos hacer Más teatro Y a lo mejor De repente Hacer algo Pues un poco Diferente No tan regional A ver si la gente Lo acepta Porque de hecho Mi tío Héctor Hizo muchísimas cosas En México Y cuando él Quiso hacer acá El burgués gentil Hombre de Moliere Y pues nomás La gente le dijo Yo queremos que Gires tus ojos Esto era lo chistoso Oigan Ya para terminar Algo más Que quisieran decirle A la audiencia Que va a haber Todo este podcast Algo que quieran decir Algunas recomendaciones Agradecerte Agradecerte Que nos hayas invitado De verdad Nos encanta Siempre participar En los podcasts Esperemos que sea La primera de muchas Porque hay muchas Ojalá Vete Vete Sin miedo Sin miedo Y es que hay Bastante La verdad No alcanza un podcast Una serie Tienen que hacer Ustedes Porque hay demasiado Muchísimo Hay muchas cosas De las que podemos hablar Artísticas Buenas Malas De Tulacas Oaxaca Pero de verdad Muchas gracias Gracias por la invitación Y pues saludos A toda la banda Esa que te sigue Y esperemos que disfruten Este podcast Y los que vengan Y de verdad Atrévanse Atrévanse a hacerlo Hacerlo con disciplina Son La otra vez Decías Oye Son 30 años Ya en este Negocio El programa De comedia Pues más longevo De la historia De la televisión Yucateca Tenemos Las apariciones En fábrica de risas Que estuvimos Dos años Ahorita en una familia De 10 Ya estuvimos En Telemundo Solistas Con la orquesta Y cámara Estuvimos en Giras en Estados Unidos Bueno hemos hecho Infinidad de cosas Ya han tenido Cada invitado Chabelo Costeño Imagínate Actuar con Chabelo No no Si El cap Y además Una de las cosas Que igual nos da Mucha satisfacción Esto último Que hicimos Con don Jorge Ortiz De Pinedo Que nos invitó De una familia De 10 El participar En un capítulo De un sitcom Muy Este Con mucho éxito Pero que además Lo hicimos Como Sereco Y no Józ Y no Józ Porque nos pudieron Haber invitado Como el personaje Pues no sé Del mesero Del administrador Del hotel No sino que fueron Sereco Y no Józ La verdad es que fue algo Muy satisfactorio Y pues seguir trabajando Para seguir fomentando Nuestro teatro Nuestra esencia yucateca No pues muchas gracias nuevamente Igual por estar aquí Por esta invitación Como dices Ojalá Este Sea Uno de muchos Les agradezco Y los felicito Por toda la carrera Que tienen Y esperemos ver Sereco Y no Józ Muchos años más Pues yo me despido Recuerda que donde estés Y donde te encuentres Yucarnalízate Porque ser yucarnal Es lo de hoy Nos vemos en un podcast más Hasta la próxima Bye